El EU5 Radio de Eugenio Les desea felicidades Dice a más prosperidad En todos los hogares El EU5 Radio de Eugenio 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 ¿Qué tal amigos? Buen día. ¿Cómo les va a levantarse? Vamos arriba. 6 de la mañana, 33 minutos. El EU5 Radio de Eugenio La población neuquina. Reiteramos 10 grados y 12 décimas. Humedad 94%. En algunas medidas también son responsables de esto. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Temperatura 11 grados, una décima, cielo algo nublado. Hoy teníamos una cuota de bicicleta de 583 y comprábamos una bicicleta más o menos. Hay un nervioso historial de disputas y de conflictos. Exactamente. Por ahí es más simbólico que otra cosa. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Marina, Char, los saluda. Y los beneficios que tenga para la humanidad este descubrimiento. El cielo está despejado. Ahora 15, 3 minutos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!